Hola hola, bienvenidos a mi canal. ¿El matrimonio de Camilo y Evalún está en crisis? Rumores aseguran que la pareja favorita del público del mundo del espectáculo estaría pasando por un mal momento en su relación. Desde que comenzaron su romance en 2015, los famosos artistas siempre han utilizado las redes sociales para demostrar el profundo amor que se tienen. Sin embargo, no todo parece ser perfecto, y la venezolana y el colombiano estarían atravesando un mal momento, y algunos problemas han puesto en riesgo su convivencia. La pareja quiere que Índigo tenga un género neutro, a pesar de que nació como una niña, quieren que lo decida por su cuenta en el futuro, razón por la que no han mostrado el rostro de su bebé, pero una filtración ha provocado un problema. Según diferentes medios, uno de los dos quiere seguir manteniendo oculto el rostro de Índigo, pero el otro quiere compartirlo con sus fans. Además, después de las fotos que les tomaron en un aeropuerto, a la situación con su bebé se suma que Montaner es muy disciplinada y ordenada con sus cosas y casa, mientras que el colombiano es más tranquilo y relajado. En los últimos días, los artistas no han compartido mucho contenido juntos en redes sociales, pero sí publicaron un resumen de su exitoso 2022. La pareja tiene siete años de relación, y desde el 08 de febrero del 2020 decidieron unir sus vidas en matrimonio. Aparentemente, en el lugar donde residen, se encuentran acumulados muchos objetos. Mau Montaner, hermano de Baluna, comentó también en la serie Los Montaner que viven en un gran desorden. A pesar de que no precisó detalles, Mau dijo que su cuñado y su hermana tienen muchas cosas guardadas que ya no necesitan, pero que por diversas razones se niegan a deshacerse de ellas. Hasta aquí el video de hoy no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.